Y mucha atención con esta información porque acaba de producirse. El gobernador de Antioquia explicó el mecanismo para recolectar el billón de pesos para terminar las obras de las vías 4G denominadas BACA. Será a través de la página de Internet de la Gobernación y de una cuenta de ahorros. Ya habilitamos la cuenta para que todos puedan hacer los aportes. Que esté en su consideración a fin de culminar estas obras de infraestructura tan importantes. Lo podrán hacer desde la página web de la Gobernación de Antioquia. Ustedes ingresan a la página www.antioquia.gov.com y allí encontrarán un mensaje que los lleva hasta la opción de pago. También lo pueden hacer en un corresponsal bancario o en las sucursales de Bancolombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!